Muy buenas noches, hoy estamos a 5 de diciembre del año 2023, son las 12 y 18 minutos de la madrugada. Vamos a leer aquí un tema interesante histórico, en donde el pasado 4 de diciembre, ayer se cumplieron, del 4 de diciembre de 1988, 98, 2008, 2018, 19, 20, 21, 22, 25 años, sí, 35 años, perdón, 8, 8, 9, 8, 2008, 18, 35 años. El 4 de diciembre de 1988, se cumplieron 35 años de ser electo para un segundo mandato Carlos Andrés Pérez, por el partido Acción Democrática. Es un gobierno peculiar, porque si bien accedió al poder por parte de A.D., en esta oportunidad, y a diferencia de su primer gobierno, hace un acto de constricción con respecto a la democracia venezolana. Es decir, realiza profundos cambios, fue, importante, con respecto a la democracia venezolana. Realiza cambios radicales que enfurecen a los partidos políticos, que le declaran la guerra, incluso en su propio partido de Acción Democrática, el suyo mismo. Las reformas más importantes de su gobierno corresponden a un viraje económico. La descentralización del poder, que anteriormente, quien ganara la presidencia, podía optar por toda la gobernación y por todos los consejos municipales, que posteriormente se llamaron alcaldía, para un solo partido, en donde la cuota del partido, podían ellos mismos ubicar a sus propios partidarios de militancia. Pero la descentralización del poder y la eliminación de la disciplina partidista en las carteras ministeriales, donde entraba la cuota del partido, y estamos eligiendo a las personas en verdad competentes, en materia económica, en los servicios públicos, etc. Enfureció grandemente a los partidos tradicionales de Acción Democrática, de COPEI, y sobre todo a la izquierda. A la izquierda que ha hecho un gran daño a este país en Venezuela. Durante este gobierno, lamentablemente, Carlos Andrés Pérez sufrió dos intentos de golpe de Estado por parte de Hugo Chávez, o del movimiento bolivariano revolucionario 200, como lo llamaban así. Era el momento donde se tenía que sincerar el precio de la gasolina. Solamente se había aumentado unos centavos. Hoy en día está prácticamente muy difícil pagar el... Tenemos de las gasolinas más caras del mundo, pues, con un precio internacional. Siendo un país petrolero con las mayores reservas de petróleo en el mundo. Así lo dijo el extinto presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Pero lo que sucedió con Carlos Andrés Pérez, lamentablemente, en su segundo periodo de gobierno, era lo necesario que se necesitaba para... Para detener esa cuota partidista en los ministerios, en los servicios públicos, etc. Y darle cabida, según la región, a una elección popular de acuerdo a gobernaciones, alcaldías y cosas así por el estilo. Se mantenía el congreso, que fue precisamente el congreso con Ramón Escobar Salón, el que destituye al presidente Carlos Andrés Pérez e incluso termina hasta preso. Tuvo muchos, muchos enemigos, en verdad. Pero yo de verdad opino, y de los que se mantienen carlos andresistas aún desde esa época, es sin duda el señor Claudio Fermín. Que mantiene la reducción del Estado, sacarlo de los negocios, de eso de estatizar, expropiar, todo lo contrario a eso. Era el segundo gobierno de Carlos Andrés. Y esa mentalidad y ese pensamiento y esa formación política aún la mantiene Claudio Fermín. Lamentablemente no tiene maquinaria política. Lo han prácticamente desplazado otros politiqueros. Fue el tiempo de la traición de Rafael Caldera con su nefasto discurso, llamando de que el paquete de Carlos Andrés Pérez era un paquete de hambre. Hambre es lo que estamos pasando ahora, hoy en día. No en los tiempos de Carlos Andrés Pérez. Y resulta que cuando, en el segundo periodo de Caldera, es cuando viene la estampida y los cierres de banco. De, bueno, la corrupción grandísima que se dio, el desastre que hubo cuando el segundo gobierno de Caldera, el primer gobierno de Caldera fue nefasto, en donde, por cierto, estuvimos estudiando en este canal la posibilidad de que hubo oportunidades de recuperar el esequivo porque hubo un levantamiento de las etnias indígenas en la Guyana Esequiba. Es más, se recuerda ese gobierno de Rafael Caldera que eliminaron las escuelas técnicas industriales. Se recuerda ese gobierno de Caldera, el primero, porque bombardeaban por helicóptero con gases lacrimógenos las universidades, especialmente la Universidad Central de Venezuela. El primer gobierno de Rafael Caldera fue terrible y el segundo fue mucho peor, con el llamado Chiripero, acabando con una generación de copellanos, una generación de oro como Osvaldo Álvarez Paz, el llamado Eduardo Fernández, el Tigre Fernández, Humberto Caldera, Humberto y otros grandes copellanos de la época, fueron prácticamente, fueron eclipsados por la ambición de un hombre que, como lo había hecho Carlos Andrés Pérez, de lograr un segundo periodo presidencial, entonces Caldera no quería quedarse atrás como siendo el líder del partido de Copey y lamentablemente ese gobierno, el llamado Chiripero de los pequeños partidos de Rafael Caldera, trajo la desgracia más grande que ha sucedido en este país, que fue darle libertad a un agente que debió permanecer en la cárcel, no violando los derechos humanos de las personas porque en verdad cometieron delito de atentar contra la democracia de los golpistas del año 1992, sino que al estar en la cárcel de esas personas, era como una medida de protección para el pueblo venezolano. Lo que pasa de que había tantos involucrados que quedaron fuera, que posiblemente Caldera, para evitar sufrir una u otra intentona golpista, termina dándoles el indulto presidencial a esta gente. Pero no debió haberlo hecho, debieron cumplir su, pagar cárcel por lo que hicieron y no salir a hacer todos los cambios que produjeron al salir y demostrarle a la izquierda que en esa época estaban inspiradas por la revolución cubana y la guerrilla y la violencia y esas cosas. Tanto es así que el Che Guevara muere por ese tipo de estrategias para accesar al poder. Y la guerrilla colombiana en sí prácticamente se... Bueno, no tuvo su llegadero de accesar al poder de esa manera. Hoy en día, lamentablemente, por el ejemplo de Hugo Rafael Chávez Frías de llegar engañando, prometiendo y mostrando una cara que en verdad no era su verdadero faz, su verdadero face, sino que ocultaba dentro de sí mucho odio contra los hacendados, contra las personas que habían labrado una gran fortuna pues en Venezuela por productos del trabajo por generaciones. Hugo Chávez Frías fue un resentido social increíble que le hizo un profundo daño a Venezuela, en verdad. Cambiar la constitución de lo que él llamaba el punto fijismo, pero era nuestra carta magna que mantenía el Congreso Nacional. Hugo Chávez Frías fue enemigo del Congreso Nacional y de las Cámaras, del Senado. Esos mismos instrumentos que... que destronaron del poder a Carlos Andrés Pérez, Hugo Chávez Frías con la llamada referéndum consultivo y llamando a una Asamblea Nacional constituyente desaparecen al Congreso y se convierte esto en una Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional. Bueno, eso fue lo que sucedió en la historia, lamentablemente. también tenemos que reseñar que vimos un video que no lo subí porque ya está como pasado de tiempo en donde un grupo de indígenas venezolanos quitaron la bandera de Guyana e izaron la bandera venezolana diciendo que el territorio era de Venezuela, el exequivo era venezolano. y resulta de que yo creo que lo estuve explicando en una oportunidad y hablé bastante de la revolución de Valeria Jarre en el 69 y todo eso y es que en verdad los ingleses hacían segregación racial en sus leyes, en sus políticas, no tienen los mismos derechos constitucionales los indígenas de la Guyana en sequiva y por tal razón más que todo los indígenas ya no quieren ser guyaneses del ese equipo sino quieren ser parte de Venezuela. ¿Por qué? Porque quedó un gobierno de gente de color pero todavía manteniendo el mismo régimen de la colonia con un tipo de gobierno político que tiene un buen sueldo mínimo, tienen producción ahora petrolera con Exxon Móvil pero resulta de que hubo un tiempo que Venezuela en el gobierno de Hugo Chávez Fría prácticamente les donaron 12 años de petróleo gratuito por los pactos con Petrocaribe y Caricom y todo eso todos esos países que ahora odian a los venezolanos y nos hacen una profunda xenofobia entonces yo admiro esos indígenas que en verdad se resisten a sufrir segregación racial y en verdad en el fondo ellos buscan una esperanza de que imagínense comparen la ley de los derechos indígenas de Venezuela comparen eso con con el gobierno guyanés y las etnias que existen allá pero lo que sucede pasa y acontece es que Guyana imagínense todavía piden la intervención de Cuba como mediadora ya que en un tiempo cuba defendía hasta con sus armas la soberanía de Guyana la corte de la haya la corte internacional de justicia de las naciones unidas ordena ordena al gobierno venezolano a no interferir en los asuntos internos de Guyana y bueno que podemos decir nosotros fuimos a referéndum consultivo en donde participamos en unas cinco preguntas en las cuales el presidente del CENE al final con los resultados obtenidos no contó el número de votantes tal cual como era como unos dos millones sino que se cuenta de que hubo más de diez millones de votos dando un efecto totalmente ficticio que no debió haberlo hecho de esa manera aquí van a engañar con eso eso estuvo muy mal de su parte por aquí lo tengo vamos a leer incluso hubo cierta discrepancia que un primer boletín dice un número y un segundo boletín pareciera que en vez de subir incrementarse como que baja o sea que hay unas incongruencias un poco un poco tristes y lamentables en sí pudiéramos decir vamos a buscar aquí estoy buscando mi grupo de whatsapp el cual pertenezco de colegas sociólogos que en verdad compartimos y hablamos de muchos temas tenemos algunas diferencias en otras coincidimos es normal vamos a ver estoy cerca a ver bastante cerca jesús maría josé vamos a tener que agarrar la primera tabla porque la otra en verdad no la consigo no la consigo ajá las declaraciones del CNE le daba un que 10 millones 554 320 que eran votos no estamos hablando de votantes es como divide eso entre 5 es algo absurdo en verdad y a quien vamos a engañar con eso a nadie o sea porque como vas a decir los resultados del referéndum de un resultado de 10 millones miren son 5 elecciones en una porque son 5 preguntas que el sí o el no bueno y aquí estoy leyendo por ejemplo que hubo un promedio de 2 millones en el Consejo Nacional Electoral y hubo un total de 2 millones 110 mil 864 votos por cierto veo sí y no y no estoy viendo ni votos nulos ni ni abstención ni nada de eso no estoy leyendo nada de eso pero al decir de que hubo un total de más de 10 millones que no son personas sino que son votos según el CNE votaron alrededor de 2 millones pero pero las calles de Venezuela en verdad se monitoreaban y en verdad para llegar esos 2 millones debieron haber hecho un esfuerzo titánico porque en verdad era muy difícil movilizar la gente para para el referendo desequivo para el asunto de las 5 preguntas parecía más como un ejercicio electoral una medición de fuerza partidista del del Partido Socialista Unido de Venezuela que lograr que se tomen decisiones concretas de acuerdo a lo que haya decidido el pueblo venezolano en ese referendo consultivo un sociólogo que no voy a mencionar él dice de que para rescatar a Venezuela hay que salir del socialismo y hay que trabajar en los siguientes puntos construir una fuerza política en la que no estén los viejos actores políticos de izquierda ADE COPE y Voluntad Popular Primero Justicia Un Nuevo Tiempo Fuerza Vecinal y Los Colaboracionistas Punto Número 2 Entender de una vez que la lucha es contra la izquierda lo dice este sociólogo y el globalismo y los antivalores como esas cosas de LGTB y esas cosas antivalores que van contra la familia que estas fuerzas hermanadas han promovido para robarnos la libertad que ellos tengan su espacio y su lugar para vivir como ellos quieran siempre y cuando no afecten a la sociedad en términos generales diría yo construir un liderazgo auténtico firme en sus convicciones con proyectos y argumentos sólidos para reconstruir a Venezuela desde valores sólidos desde su cimiento pudiéramos decir punto número 4 crear una estrategia enfocada en amenazas creíbles contra el bueno contra el gobierno y sus colaboradores amenazas amenazas eso de amenazas es bastante peligroso no estoy de acuerdo con eso yo prefiero más que todo la educación y y que seamos mayoría y punto el sociólogo hablaba también de de la situación país en Venezuela pues vamos a escuchar un poco aquí a ver eso eso no no es cierto Lucino este en Venezuela todo es más caro y el hecho de que circule el dólar no quiere decir que las cosas que no va a haber inflación la inflación no depende de que circula uno al dólar eso depende de que el producto interno bruto del país es decir que la producción que en el país en ese territorio donde está circulando la moneda haya producción de bienes y servicios y eso está ocurriendo en Venezuela en Venezuela lo que hay es una constante caída de la producción nacional y mientras no haya producción de bienes y servicios el valor de la moneda cualquier moneda que circule allí va a devaluarse eso incluye al dólar el dólar también se devalúa en Venezuela porque en Venezuela no hay producción eso es lo que sustenta el valor de una moneda ¿por qué? entonces por ejemplo en Colombia un jugo que cuesta un dólar porque lo he visto porque en las redes sociales publican precios de productos que se venden en Venezuela y los productos que se venden en Colombia un jugo de naranja que aquí en Colombia cuesta un dólar o un dólar y pico en Venezuela he visto que cuesta más de 10 dólares entonces y es una razón muy simple enfriar en Venezuela cuesta mucho más que enfriar en Colombia solamente ese aspecto de enfriar porque allá como siempre hay apagones y no sirve el servicio de electricidad por supuesto los que venden jugo tienen que valerse de otros recursos que encarecen ese producto entonces ningún producto en Venezuela puede ser más barato que en cualquier otro país de América Latina donde todavía la izquierda no lo ha terminado de devolver mierda bueno una opinión muy personal muy particular y tiene bastante razón y bastante sentido en el simple hecho de que si no hay producción de bienes y servicios hay devaluación de la moneda e incluso el dólar circulante en Venezuela se evalúa de por sí porque pierde su capacidad de compra porque prácticamente todo importado eso tiene un costo lo cual trae muchos muchos problemas en verdad o sea esto para mí esto es una exposición importante y ejemplar de un colega en verdad que que lo conocí hace muchos muchos años en verdad por aquí estoy buscando buscando otra intervención vamos a ver ya va vamos a ver si lo logro vamos a ver si lo logro vamos a ver un poco más si no la conseguimos dejamos este video hasta acá pero toda toda exposición que en verdad nos sirva para ubicarnos en la situación país en la cual estamos me parece revelante relevante en verdad así lo veo yo sigo buscando qué difícil qué difícil en verdad pregúntale a una gente de la izquierda si tiene unas cuentas en Cuba en Rusia en China o Corea del Norte dice un amigo sociólogo claro que no con qué garantía ninguna 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 vamos a ver esto como que se terminó esto se terminó porque no consigo no consigo no consigo no consigo vamos atrás un poco más déjame un poco de paciencia retrocedamos no me quiero perder nada miren aquí hay otro tema interesante miren en Venezuela comenzó a circular el dólar desde que Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump implementó las sanciones contra contra el gobierno venezolano esa fue la manera como la gente del gobierno algunas personalidades del gobierno según según opiniones diversas que podemos encontrar aquí encontraron la manera de lavar millones de dólares en sus negocios turbios construcciones y cosas así supermercados que se yo la dolarización de hecho y no de derecho los beneficia a ellos y no los perjudica lo que pasa es que todos es que todo genuino persona que anda con la izquierda según esta persona le gusta tener cuentas millonarias en países capitalistas en paraísos fiscales y las sanciones se lo han impedido es muy interesante por cierto Tibisay Lucena era socióloga cosas más tristes increíble increíble no vamos a ver un poco más vamos a ver dónde es que está yo hubiera colocado esos audios mucho antes de hacer el video pero no importa lo importante es que ustedes tengan la cómo les explico la idea de lo que estamos hablando aquí la idea vamos a ver vamos a ver un poco más un poco más un poco más ya 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 ok ya de aquí ya si es verdad que no no consigo esa intervención que en verdad tanto quería escuchar en verdad no la consigo no la consigo no la consigo a ver eso es otra cosa que no viene el caso que no lo quería ni no viene el caso de lo que estamos trabajando acá simplemente tuvimos una discusión de altura en donde en verdad intercambiamos opiniones y y en verdad la pasamos bastante bien pero ajá un poco más definitivamente como que borraron el audio que yo estaba buscando pero bueno pero bueno está bien está bien lo importante es el análisis de la situación país de la economía de qué soluciones le podemos encontrar al al problema venezolano y y bueno intercambiando pareceres en relación al referéndum del día domingo pues buscándole si aquí lo tengo al fin lo encontré dios mío tenemos otra socióloga acá que vamos a proteger su identidad buenas tardes a todos buenas tardes Lucina Carlos Morelli Carlos Lucendo y Ernesto estoy poniendo al día con el chat del grupo y una cosa Lucina sí puede ser que en otras partes en dólares las cosas son más caras que en Venezuela pero hay una pequeña diferencia que en Venezuela se gasta en dólares pero no se gana en dólares para equiparar la la inflación que hay y en otros lugares gastas en dólares pero en qué ganas el salario hasta el que le pagan a los pensionados todavía es más hasta más alto que en Venezuela me imagino que el que gana los empleados o las cosas que que se puedan cobrar por servicios prestados no es como en Venezuela porque aquí el que gana 80 dólares al mes es el que está trabajando y tal no creo que gane más cuando mucho 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 darán 100 y para qué alcanza en cambio en otros lugares gastan en dólares pero ganan en dólares ok suficiente con esto ok vamos allá a recapitular todo por fin di con el audio que quería dar para finalizar esto es un grupo al cual pertenezco de whatsapp de sociólogos en el cual damos nuestras respectivas opiniones fíjense lo siguiente vamos por parte por parte en Venezuela lamentablemente la economía la producción de bienes y servicios está paralizada o produce muy poco está prácticamente detenida expropiada destruida se metieron con el campo se meten con la gasolina con el transporte público en la falta de producción de bienes y servicios el producto interno bruto baja en Venezuela por lo tanto la mayoría de las cosas que nosotros consumimos son más que todo importadas y en la importación entonces todo se encarece hay personas que se equivocan que dicen no porque yo viví en Ecuador y me di cuenta que eso costaba lo mismo pero tienen un testimonio de otra persona que iba en Colombia que es yo encuentro el mismo jugo que en Colombia me cuesta por ejemplo dos dólares y en Venezuela está por por encima de 10 dólares entonces el dólar que circula en Venezuela tiene una capacidad de compra mucho menor producto de la inflación que que está en el país porque en verdad para trabajar con productos importados que llega a Venezuela un país que prácticamente la economía está muy deteriorada resulta pasa y acontece que la inflación galopa de una manera cruel incesante dando por resultado un éxodo masivo de millones de personas que se han ido del país entonces ese es más que todo el diagnóstico esta persona este sociólogo da una ponencia de soluciones al país que se necesita una generación de relevo pero esa generación de relevo tiene que estar bien educada bien preparada bien estudiada bien formada con buen proyecto político y yo comencé este video que para mí a mi modo de entender el mejor proyecto político que existía en Venezuela para estos tiempos era definitivamente el del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez fíjense que estoy regresando al principio recapitulando todo porque había que sacar las cúpulas partidistas de los ministerios de las instituciones públicas porque te lo ganaste porque eres del partido y esas cosas de la militancia y dejar a las personas más competentes por currículo por capacidad que pudieran ejercer esas funciones y y ser eficaces eficientes y efectivos la descentralización en donde en cada región pudieran elegirse su propio gobernador su propio alcalde según el partido de su preferencia sus propias autoridades sus propios diputados para el consejo legislativo que se llama ahora pero en esa oportunidad creo que era la asamblea legislativa y para el consejo municipal en fin Carlos Andrés Pérez buscaba acercarse al Fondo Monetario Internacional buscando un crédito pero tenía algunas exigencias por parte del fondo del FMI del Fondo Monetario Internacional en la cual tenía que sincerar la gasolina un poco y ir gradualmente subiéndola no de golpe para que porque yo te voy a hacer un préstamo pero estás regalando la gasolina y ese es tu principal producto prácticamente que tienes para comercializar pero Carlos Andrés Pérez fue vilmente traicionado porque no le gustaron a la cúpula de ese entonces a los partidos políticos perder su cuota de poder la cuota del partido me recuerdo yo de la época que por ejemplo yo pierdo un cargo en una institución pública debido que ganó el gobierno de Acción Democrática y la cuota del partido se adueñó de mis proyectos de mi trabajo de lo que yo hacía y precisamente quienes entraron ahí era la gente de la juventud de Acción Democrática lamentablemente porque eran más que todo fuerzas de choque contra la época que los llamaban los ultrosos la gente de la ultraizquierda que era la liga socialista que era bandera roja que era la unión de jóvenes revolucionarios me recuerdo yo muy bien y esas personas nada más que te escuchaban a Li Primera te escuchaban al Che Guevara tenían muchos invitados comunistas extremistas del propio bandera roja del partido comunista es decir se infiltraron los comunistas y los izquierdos religiosos a nivel profesorado a nivel de centro de estudiantes formaban caos y protestas en las calles en las principales universidades del país y francamente eso trajo mucho trastorno y muchos problemas en verdad dando al final como resultado el odio extremo enemigo por los cuatro costados contra el expresidente ya fallecido Carlos Andrés Pena lamentablemente el mejor proyecto de la época era el de Miguel Ángel Rodríguez el paquetico de Miguelito Rodríguez de la la descentralización yo estaba con 100% de acuerdo yo siempre he querido un partido federal para Venezuela tipo Estados Unidos que cada estado tenga sus propias leyes su propia autonomía pero siempre conectados a un gran país como Venezuela eso siempre lo he creído yo lamentablemente así me formaron contra el estado paternalista centralista que llegó al extremo estilo militar militares que humillaban a los líderes regionales en el gobierno de Hugo Chávez Frías colocándoles lo que se le llamaba denominaba un protector y ese protector porque ellos dicen de que los que quedaban de gobernador electo por ejemplo en Apure y que hacía un desastre bueno para eso existía un referéndum revocatorio pues había que revocarlo y sacarlo del puesto del cargo y llamar nuevamente elecciones no pero te coloca un protector el protector del Táchira el protector de Apure el protector del Zulia el protector de yo no sé qué en donde existen más que todo partidos de oposición donde el centralismo y el dominio absoluto del erario público de la administración pública estuviera manejado más que todo por una cúpula de militares especialmente por un líder por una cabeza llamado en ese tiempo Hugo Rafael Chávez Fría ese fue el verdadero chavismo el chavismo que que en las fuerzas armadas prácticamente adoctrinaban porque si ustedes se ponen a comparar los desfiles militares antes de la llegada del chavismo para mí no existe ni tercera ni cuarta ni quinta república bolivarianismo nada de eso antes del chavismo los partidos tradicionales no te hablaban de que ellos eran socialistas ni antiimperialistas y profundamente chavistas ni nada de esa vaina no estaban obligados con ese adoctrinamiento leales siempre traidores nunca en verdad queremos una fuerza armada unida defensora de la constitución de la república bolivariana de Venezuela en este caso creo que si se da un cambio político en Venezuela yo creo que urge urge hacer una nueva redactar una nueva constitución una nueva carta magna que se actualice y deje de lado y deje atrás todos esos proyectos que en verdad fracasaron como los consejos comunales las comunas que de pronto en Caracas algunas de pronto fueron favorecidas pero por todo el país las cooperativas y todo eso y darle más poder y autonomía y descentralización y la ley de economía la ley de de los asuntos económicos especiales no me recuerdo bien para esos estados donde existe explotación minera explotación petrolera y cosas así por así y así por el estilo y regresar a los procesos de descentralización eso es lo que yo quisiera para Venezuela pero bueno lo que hay es el gobierno que está de turno los politiqueros llamados oposición se han equivocado por mí hasta la saciedad llamando la atención entregando todas las instituciones todas las gobernaciones algunos influencers se ríen de mi propuesta al decir de que nosotros deberíamos luchar por todos los espacios políticos en todas sus fases en todas las gobernaciones todas las alcaldías todos los consejos legislativos todo toda la cámara municipal todo tenemos que pelearlo todo todo de tal manera de que en verdad se diversifique el poder y no quede todo centralizado en un en un solo eje es lo que yo quisiera en verdad de esa manera poder ir construyendo una nueva Venezuela una nueva generación como le decía el sociólogo la ponencia del sociólogo el odio no es el camino medidas judiciales policiales militares como te habla el el señor que está allá en Alemania Daniel Ara Faría primero pasarán varias generaciones antes que se dé una situación de ese tipo es prácticamente muy difícil demasiado difícil que una cosa así se dé y más que todo por los por los organismos de inteligencia actual que existe en Venezuela prácticamente imposible lo que nos queda a nosotros los ciudadanos es ejercer el derecho no desecharlo del derecho al sufragio y luchar dentro de marco de la ley de la constitución luchar por nuestros derechos políticos de cambio y transformación para una Venezuela mejor una Venezuela moderna pudiéramos decir pero hay influencers que no entienden que creen que el chavismo es eterno cuando ya el líder del chavismo de por sí ya murió en diciembre del 2012 y fue declarado muerto públicamente el 5 de marzo del 2013 bueno todo eso en teoría yo no tengo certeza de eso y lo que ha quedado es una derivación del chavismo donde todos los ministros anteriores han quedado fuera los que estuvieron con Chávez si no pregúntele dónde está Reaza dónde está Izarra dónde está Rafael Ramírez el de PDVSA o escapados o huidos o fuera fuera del gobierno por esa razón las medidas adoptadas en estos tiempos después del 2013 ya cumpliéndose 10 años del madurismo tenemos el carnet de la patria los bonos del carnet de la patria tenemos las bolsas del CLAC todas esas medidas todos esos programas sociales vienen en tiempos del madurismo del madurismo que es un derivado que viene del chavismo pero los chavistas de antes bueno imagínense el que queda será el presidente de Nicolás Maduro porque hasta el Diosdado Cabello está en la Asamblea Nacional como diputado pero tiene su programa con el mazo de ando y bueno cumple su rol como presidente del PSUV un rol muy importante muy fuerte por cierto el capitán Diosdado Cabello pero pero quien queda queda Nicolás Maduro Moro será ya todos los demás ya pasaron su época pasaron su tiempo entonces lo he dicho un montón de veces y lo sigo diciendo es el tiempo donde tenemos un nuevo grupo que está afianzado en las instituciones públicas en la Asamblea Nacional en la Vicepresidencia en el TCJ en el CNE imagínense lo que les estoy diciendo como van a decir que hubo 10 millones tal de votos dando un efecto de bueno de éxito cuando en verdad un solo votante participaba en 5 elecciones distintas fue un promedio como de 2 millones pero bueno el pueblo la gente se pronunció pues de una forma u otra hubo votantes siempre hay votantes claro que sí y yo me pregunto ajá pasó el referéndum y ganó el sí con más de un 90% en todas las preguntas y ahora que sigue y ahora que viene y ahora cuál es el paso que se va a dar en Venezuela si una de las preguntas era desconocer la decisión de la corte de la haya y ahora para dónde vamos qué vamos a hacer ahora para recuperar el exequivo o para recuperar la economía del país para reactivar la producción de bienes y servicios en Venezuela qué es lo que viene ahora me pregunto yo estuve estuve conversando con un amigo colega del derecho cuyo nombre igual me reservo porque son amigos míos que me plantean de que los candidatos inhabilitados yo no tengo seguridad de esta información tienen 15 días para demostrar ante la el tribunal supremo de justicia para que exista sentencia firme de que cuánto tiempo llevo ajá para que en verdad demuestren de que están tienen las condiciones suficientes dentro del marco de la ley para ser habilitados y participar en las próximas elecciones del 2024 entre ellos quién María Corina Machado la principal la ganadora de las primarias del 22 de noviembre tenemos a Enrique Capriles Radonqui Freddy Superlaro que se yo tienen 15 días según lo lo que puede lo que puede saber pero no no estoy muy seguro en verdad de esa información simplemente la la leyó y y así como la leyó la difundió pues lo que nos queda a nosotros la gente de bien los venezolanos es trabajar por este país luchar por la democracia dentro del marco de la ley documentarnos lo más posible según los pasos a dar por el gobierno nacional tanto con el problema del exequivo que en verdad si hay segregación racial allá en en ese territorio y las etnias indígenas si quieren ser venezolanos por si no lo sabían vamos a ver los pasos que se van a dar que va a ser el gobierno después del referéndum existe la dolarización en venezuela pero falta de que de una forma u otra proteger al al trabajador venezolano con con unos bonos que creo que se están haciendo pero pero que estén a la tasa de dólar para protegernos de de la inflación en la cual estamos sometidos a venezuela y hay algo muy importante para finalizar y es que los influencers uno que en verdad yo admiro mucho que se llama el gocho del whatsapp lo más importante es la oferta política que tengan los los presidenciales los candidatos de oposición la oferta política tiene que estar a la altura de la circunstancia para rescatar a venezuela es decir no se trata solo quítate tú para ponerme yo ajá que vamos a hacer contigo en caso que te pongas tú pues eso a eso es lo que yo me refiero la oferta política y si en verdad fuera una oferta política que se acercase a la descentralización al proceso de descentralización a que pudiéramos llamar a venezuela con una nueva carta magna como los estados unidos de venezuela no haciendo alusión tanto al país del norte sino a un estado federal con leyes federales en verdad yo creo que sería un avance importantísimo para que mejore la democracia la economía y la producción y las libertades en venezuela eso es lo que creo yo pero todo tiene que ir dentro del marco de la ley recuerden de que los amigos de las fuerzas armadas tienen que estar más unidos que nunca con ellos mismos y y con el pueblo venezolano y con la constitución olvídense de alzamientos militares y golpes de estado olvídense de intervención extranjera olviden la violencia olvídense de saqueos y y violencias callejeras como las guarimbas todos esos intentos fueron inútiles y fueron fallidos aquí hay que educar la población formar mesas de trabajo mesas de trabajo tal cual como lo hizo el gobierno bastante bien creando libros incluso dado enseñándole a los niños de que el exequivo no pertenece pero en el caso de la democracia venezuela mesas de trabajo en cada comunidad en cada parroquia en cada sector para instruir a la gente y que la gente participe en conjunto de tal forma que entre todos pudiéramos reformular una salida inteligente y factible a la crisis venezolana eso es lo que planteo yo aquí nadie tiene que echarse la de mesías de que lo sabe todo ya sabemos las consecuencias que trae eso no tenemos que estar esperando salvadores simplemente se necesitan mesas de trabajo incluso preferiblemente en universidades en institutos en donde pudiéramos decir ajá cuáles son los pasos reales sin violencia sin derramamiento de sangre para llegar a una salida constitucional y pacífica para el rescate de la economía y de las libertades de Venezuela entonces recordamos a Carlos Andrés Pérez ya es suficiente ya el video por ahora recordamos que el 4 de diciembre del año 1988 se cumplieron 35 años de su elección lastimosamente los enemigos que tuvo de la izquierda dentro de las fuerzas armadas los golpistas violentaron el estado democrático lamentablemente hicieron un consejo consultivo lleno de traidores que todos iban en contra de Carlos Andrés Pérez como si no tuviera capacidad de gobernar y fue muy el presidente Carlos Andrés Pérez fue muy flexible y fue muy manso en esa situación y llegó la me acuerdo de Ramón J. Velázquez como presidente interino Dios mío qué grandes fallas hubo qué gran arrepentimiento de que esos partidos políticos por no perder sus cuotas partidistas la cuota de partidos en las instituciones públicas miren a lo que hemos llegado en verdad miren lo que estamos ahora una moneda que no compra nada y tenemos un dólar que como no hay producción interna en Venezuela prácticamente la la inflación en Venezuela tal como lo dicen los colegas es mucho más alta que en el resto de los países de Sudamérica en verdad si en verdad te gustó el video si te llamó la atención esta reflexión por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube suscríbete por favor si quieres comentar algo lo que tú quieras comenta lo estimado y si quieres compartir este video en redes sociales en verdad me harías un gran favor se les aprecia y se les respeta cada uno de ustedes tal cual como ustedes lleguen bienvenidos sean siempre les habló Ernesto Rondón y estamos a 5 de diciembre del año 2023 y son la 1 y 18 minutos de la madrugada estemos a la expectativa de los acontecimientos que van sucediendo en Venezuela de lo que esté pasando que Dios me los bendiga a todos en verdad bendiciones para todos estimados amigos que Dios todopoderoso esté con todos ustedes que Dios los protege infinitamente bendiciones para todos que Dios los protege a la moral que Dios los protege a los護 Gracias.